Porque lo mejor de la vida se comparte en familia. ¡Bienvenido paisano! Nuevo Laredo te recibe con un fraternal abrazo. Queremos que tu estancia sea más placentera. Disfruta de nuestra rica carne asada, cabrito y chiles en nogada, servicios médicos y hospitalarios de primer nivel. Además encuentras farmacias, hotelería y tiendas departamentales. Con un fraternal abrazo te esperamos en Nuevo Laredo. ¡Bienvenido paisano! ¡Bienvenido paisano!